gracias por tu compra en temporadas puede ser que la botella que te mandemos sea diferente a la de la foto pero únicamente cambiará la presentación en la cantidad de tinta y la calidad de la tinta será exactamente igual únicamente que te cambiará la presentación pero la tinta es la misma al igual que la cantidad que son 125 mililitros con tu kit te llegarán cuatro botellitas de tinta de 125 mililitros cada una igual te llegarán cuatro jeringas para que inyecten los cartuchos y realizas la recarga al igual llegará un clip de purgado que incluye dos gomitas una larga y una corta la corta es para el cartucho de color y la larguita va a ser para el cartucho negro también te llegará una jeringuita que se ocupará para hacer el purgado de los cartuchos en el vídeo explico cómo usar todo esto para que tu recarga sea exitosa te recomiendo que tus cartuchos estén en buen estado que nunca hayan sido recargados anteriormente ya que esto puede ocasionar que tus cartuchos no estén en óptimo estado y la recarga no sea exitosa al momento de recargar vamos a inyectar muy despacio la tinta así como indicó en el vídeo y nada más vas a inyectar la cantidad de tinta que se recomienda en el vídeo no hay que inyectar más mililitros porque lo que puedes ocasionar es un derrame si llega a pasar eso cuando realizas el purgado de los cartuchos ya al quitar el clip y al limpiar el cartucho con papel higiénico lo limpias si notas que está chorreando o saca gotitas por el cabezal eso quiere decir que inyectaste tinta de más o que tus cartuchos cartuchos aún tenían tinta para que ese error se quite vamos a repetir el paso de purgado vas a colocar de nuevo el clip si te pasó con el negro le colocas su gomita larga colocas el cartucho en el clip y purgas un mililitro nada más no vas a jalar más y vuelves a quitar el clip y verificas que ya no chorrea si vuelves a chorrear vas a tener que repetir los pasos hasta que deje de chorrear pero en cada paso nada más vas a purgar un mililitro para el de color lo mismo si está chorreando lo vuelves a colocar en el clip y vuelves a jalar un mililitro ya que hayas hecho eso y tus cartuchos ya no chorrean si notas que no chorrean desde la primera recarga pues no los no vuelves a purgar sino que te resultó la recarga exitosa y ya los puedes usar si en tu impresora al momento de ponerlos y mandar imprimir te marcan que están vacíos para eso ve todo el video al final les explico como desactivar esa alarma y que tu impresora te deje imprimir sin ningún problema para que aunque te estén marcando que están vacíos te dejará imprimir para que los vuelvas a recargar en un futuro aunque la impresora que te diga que están vacíos físicamente están llenos vamos a recargar únicamente de nuevo cuando tú mandas a imprimir y tu hoja en vez de imprimir el documento te salga con tinta si tu hoja ya te sale en blanco quiere decir que ya se les acabó la tinta y ahí los sacas y los vuelves a recargar y vuelves a meter la tinta que se recomienda no los vas a estar recargando únicamente porque la impresora nos diga que están vacíos ahí ya nunca voy a marcar que están llenos pero nos dejará imprimir tu te vas a dar cuenta que más o menos cada que imprimir unos 150 impresiones tanto negro como color va a necesitar recarga porque ya en las hojas cuando ya lleves como 150 impresiones ya las va a sacar en blanco es ahí cuando ya vas a recargar de nuevo el cartucho al igual si ahorita que te llegó tu kit tus cartuchos todavía tienen tinta no hay necesidad de recargarlos sino hasta que te acabes esa tinta como te comento la computadora te puede decir que están vacíos pero todavía tienen tinta si no los vas a recargar como cuando mandes a imprimir y tu hoja te salga totalmente en blanco eso quiere decir que ya no tienen tinta entonces ahí ya vas a recargarlos los vas a sacar y vas a usar el video para ver como se tienen que recargar bien, en tu caso para recargar el 140 y 141 te va a llegar el kit con una broca te va a llegar tu base negra tus dos chupones largo, corto el largo va a ser para el cartucho negro y el corto para el de color este kit para que te funcione perfectamente los cartuchos deben de estar en buen estado haz de cuenta que deben de estar recién terminados que la computadora ya te diga que están vacíos y que cuando tú mandas a imprimir ya te salgan borros a las hojas te das cuenta cuando están recién terminados porque los sacas y si tú los marcas en un pedazo de papel te pintan los tres colores eso quiere decir que son aptos para recargar el negro aunque te marque muy poquito si tú lo haces así es porque todavía es apto para recargar ¿qué vamos a hacer? le vamos a retirar las etiquetas con una navajita y las vamos a pegar a un lado del cartucho con cuidado se las quitamos y las pegamos a un costado cuando un cartucho de estos ya fue recargado es muy difícil que te funcione nuevamente ya que si no lo hacen bien pueden picar mal la esponja y eso haga que ya no te imprima ya que quitamos las etiquetas donde vamos a perforar con la broca va a ser en estos puntitos en el negro es en este y el de color trae tres se notan luego uno, dos, tres antes de perforar primero vamos a abrir tus cartuchos y para lubricar el cabezal vamos a agarrar un pedacito de papel y lo vamos a mojar con tantita agua esto es para echarle unas gotitas de agua al cabezal y esto te ayude a que le baje la tinta te decía que mojaras tantita tantito de papel en agua para que le eches unas gotitas aquí en el cabezal presiones el papel y ahí se ve como caen las gotitas igual en el de color así lo vamos a dejar unos tres minutos y vamos a empezar a preparar tus jeringas te van a agregar cuatro frasquitos de estos se nota el color oscuro el negro amarillo rojo y azul no hay no te puedes confundir ya que se ven claros los colores te van a llegar cuatro jeringas en tu caso serían de cinco mililitros vas a jalar hasta el cinco mililitros o si no en los de color puedes jalar hasta el cuatro en el negro si vas a jalar hasta el cinco entonces agarras otro pedazo de papel y para que veas que no hay que no te vas a confundir agarras tu jeringa y tratas de llenar lo más que se pueda sin jalar aire yo en este caso voy a llenar hasta el número cinco ahí se nota vas a voltear la jeringa y le vas a pegar así y vas a hacer una bolita de papel y vas a sacar el aire se va a sentir como saque el aire y se deja al número cinco o al número en tu caso es el número cinco vas a llenar dos veces la jeringa porque al cartucho negro le cabe en diez mililitros entonces llenas primero una y otra te enseña como inyectar el color negro bien vamos a recargar primero el cartucho negro vamos a limpiar el exceso que le haya quedado la cantidad de agua y lo vamos a voltear te digo que se va a perfurar del puntito que se ve aquí con la broca lo vamos a recargar así vamos a agarrar el cartucho fuerte y lo vamos a ir girando ahí se va a sentir como la broca empieza a deshacer el plástico mira en este caso ya marco el punto entonces lo vamos a perforar vamos a ir apretando fuerte y vamos a ir girando despacio cuando sintamos que la broca ya se está atorando lo empezamos a hacer más despacio para que no se vaya de jalón ahí ve como ya está haciendo más grande el hoyo y aquí ya es cuando tenemos que ir calculándole para que nuestra broca no se vaya hasta el fondo y aquí ya está ya está haciendo más ya falta poco vamos a ir lo mismo con el de color pero lo vamos a hacer en los tres hoyitos ahí ya hizo ya lo sacamos y ahí ya tenemos el hoyo para introducir la tinta a este cartucho le caben 10 mililitros entonces como tu jeringa es de 5 la vas a llenar dos veces vamos a meter así del lado la jeringa nunca se mete derecha nunca se mete derecha porque puedes dañar el cabezal se mete de costado luego luego se siente cuando pijas esponja entonces metes y ya que sentiste que picó esponja se mete esa altura y ya vas metiendo despacito la tinta que le tienen que meter 10 mililitros ya llenamos una y volvemos a agarrar nuestro frasco de negro y llenamos hasta el 5 es importante siempre que vienes hasta el 5 sacar el aire se ven las dos hojitas a pesar de que el color es negro se llegan a notar esas dos hojitas nada más es de voltear se le pega la jeringa con un papel en la punta y se le presiona muy poquito y ahí ya sale el aire metemos otra en la jeringa y le metemos los 5 mililitros de espacio de esta manera ya quedaría recargado el cartucho de color negro ya que tenemos el cartucho recargado ya que le metiste los 10 mililitros vamos a ocupar ahora la base negra los dos chupones y la jeringa que va para el kit de tinta vas a poner el chupón largo lo vamos a poner de esta forma lo vamos a meter es importante que sea largo porque si pones el corto no va a chupar tinta ya que ponemos el chupón pondremos el clip de esta forma y vamos a hacer presión arriba para que haga ese clip aquí el cartucho ya quedó puesto correctamente cuando jalemos es importante hacer presión entre la base de abajo y el cartucho así fuerte aquí si notas cuando empujas cuando empujas se ve como se presiona si no empujas nada más metes la jeringa hacia abajo y jalas baja la área que se mete por esa forma entonces vamos a hacer presión y vamos a jalar la jeringa ahí se va a notar como luego luego empieza a jalar tinta únicamente vamos a jalar hasta el número 2 ya que se llenó el número 2 ya ves que jalaste esta cantidad de tinta dejamos de hacer presión y retiramos la base vamos a tener un pedazo de papel para cuando quitemos caiga la tinta aquí la poquita esta tinta que jales con el de color y el negro ya no sirve se desecha en algún recipiente que ya no ocupes la desechamos y vaciamos la jeringa y ahora procedemos a checar que el cartucho si le bajó la tinta en este caso en el negro si bajó porque está marcando la línea en el papel como te comentaba que cuando jalas el cartucho negro si lo recargas en papel pintará una línea en sí eso quiere decir que sí sirvió la recarga ya que tu cartucho estaba fresco lo vamos a limpiar bien de aquí abajo y si la tinta tocó aquí igual lo vamos a limpiar y cuando lo coloquemos en la impresora si nos dice que está vacío es normal tú vas a meter el cartucho y te va a decir que ha sustituido el cartucho por un cartucho ya usado anteriormente y le vas a poner que aceptar cuando mandes a imprimir en el cuadrito que te aparece en tu impresora que dice que va marcando unos niveles de tinta tal vez este ya va a estar en blanco y te va a decir que no puedes imprimir que el cartucho está agotado lo único que hay que hacer es lo que dice ahí que mantengas presionado con el botón de stop hasta que el poquito que está al lado el triangulito se apague ya siempre el foquito de beca va a quedar parpadeando diciendo que está vacío pero te va a dejar imprimir porque tú lo acabas de recargar y ya está lleno ¿cómo te vas a dar cuenta cuando ya no tiene tinta? cuando ya te empieza a imprimir burroso cuando ya empieza a imprimir burroso lo sacamos y de nuevo le metemos 10 mililitros y con la base le volvemos a jalar checando que siempre nos pinta en el papel antes de meterlo entonces de esa forma ya queda recargado el cartucho negro y ahora vamos a recargar el de color el cartucho de color vamos a hacerle el hoyo en estos tres de este lado así como vemos el cartucho del lado derecho va a ir el color amarillo de este lado del izquierdo va a ir el azul y arriba el rojo llenamos primero nuestras jeringas en tu caso te llegan de 5 mililitros las vamos a llenar hasta el 5 aquí para que no te confundas de color lo que puedes hacer es meter la jeringa no jales nada más la mojas y con un pedacito de papel la sacas y la sacas ahí te das cuenta que este va a ser el color rojo entonces jalamos hasta el número 5 lo más despacito que puedas para no jalar aire y ponemos nuestra jeringa a un lado recuerda este va a ser el rojo en el amarillo pues no hay pierde en este si se ve la diferencia jalamos hasta el 5 y así también jalamos el azul en este tal vez si te puedas querer confundir pero te digo que como vas a mojar la punta la jeringa cuando la saques te das cuenta que colores entonces ya las separas para identificar los pones así en este caso es azul amarillo y rojo entonces vamos a proceder a hacerle los hoyos al cartucho de color si llegaras si llegaras a tener si llegaras a tener estas bases donde vienen los cartuchos cuando los compras original te servirían mucho ya que podemos meter el cartucho ahí y esto nos va a ayudar a recargar para que no lo estemos agarrando con la mano entonces vamos a perforar los tres hoyos que te menciono anteriormente con la broca ya nada más agarrarías así y esto facilita mucho para poder hacer el hoyo que estar agarrando el cartucho directo con la mano ya si no tiene las bases pues tendrías que agarrarlo con la mano y te tardarías un poquito más ahí estoy perforando el del lado derecho que es el del color amarillo ahí entro todo este exceso que sale del plastiquito nada más lo retiras aquí ya quedó el hoyo del amarillo ahora vamos a hacer el azul tienes que hacerlo con presión y sin miedo aunque se te vaya la broca para adentro no pasaría nada ya que la esponja no alcanza a llegar hasta arriba en este caso la esponja viene casi hasta abajo y la broca no entra toda completa si se te llegara a meter toda allá tenemos azul y amarillo y ya nada más nos faltaría el rojo y ya nada más es que te voy a dejar y ya nada más y ya nada más Y ya tenemos los tres ojos, amarillo, rojo y azul, si me alcanzas a ver aquí con el celular si se llevan a ver las esponjas manchadas, aquí se ve el azul, el amarillo y el rojo. Pues ya quitamos el cartucho de aquí, si tuviera la base y vamos a proceder a meterle cada color, agarras otro pedazo de papel. Como te comentaba al principio, para que este kit te funcione y tus cartuchos puedan ser aptos en ese recargado, todavía tendrían que pintar aunque sea muy mínimo, así como se ve aquí. Porque eso quiere decir que el cartucho está fresco y no está tapado de aquí del cabezal. Si los dejas de usar más de seis meses hasta un año, se secan y ya no hay manera de recuperarlos. Siempre es importante recargar el cartucho una vez que lleguen la pantalla, cuando los compras original te dicen que están vacíos o que tú estás mandando a imprimir y están saliendo borroso, eso es señal de que ya les falta tinta. Entonces vamos a proceder a meterle el color de cada esponja y cada uno lleva dos mililitros. Como te comentaba que previamente que ya llenaste tus jeringas, si tú aquí no notas la diferencia de color entre el rojo y el azul, lo que puedes hacer antes de inyectar el cartucho es muy despacito agarrar tu jeringa y echar una gotita aquí. Entonces aquí ya identificamos que es el magenta, este huele negrito de arriba. Ahora, igual como con el negro, no tenemos que meter la jeringa así recto porque dañamos el cartucho, tiene que ser así de un costado, la metemos y se siente cuando picas la esponja. Ahí en ese caso ya entró y le vamos a inyectar únicamente dos mililitros de espacio. Y ahí ya tenemos los dos. Ahora hacemos el azul y igual si no identificas la jeringa, únicamente haces esto. Y aquí ya se ve cómo hace el color azul, va a ir del lado izquierdo. Metemos del lado y le metemos dos mililitros. Y ya por último sería el color amarillo. Ahí si ya no pierde, se ve. Va a ir del lado derecho en el hoyo, igual del lado. Inyectamos dos mililitros. De esta forma ya quedaría nuestro cartucho lleno. En este caso como es fresco, pues ya va a bajar fácilmente la tinta. Y yo te enseño cómo se va a purgar. Vamos a usar de nuevo la base. Nada más que en este caso es el chupón corto. No tiene que ser el largo porque si pones el largo no te va a ayudar a purgar. Ponemos el corto. Tu jeringa que tiene la punta sin bosca. Y de igual manera hacemos clic aquí. En este sí no hay tanto problema que los sujetes así. Porque al estar más pequeñito, se embuna bien. Y con que lo agarramos así, metamos la jeringa. Va a purgar. Aquí sí va a ser muy importante jalar muy poquito. Porque como en el negro es más tinta el que lleva. Entonces aquí si jalamos hasta el tres, pues vamos a vaciar más el cartucho. Entonces únicamente vamos a jalar muy despacito al uno. Y ahí se nota cómo empieza a salir la tinta. Ya cuando notamos que ya empezó a salir la tinta y ya tenemos así esta poquita. Es importante tener un pedazo de papel para que inmediatamente que retiremos la base, lo recargamos en él y nos mezclen los colores. Entonces ya recargamos así, nos esperamos un momento. Después quitamos cartucho y lo limpiamos así. Si te diste cuenta, cuando yo lo recargué aquí ya estaban mezclados los colores, no se ve nada. Y ya al limpiarlo, aquí ya están pintando los tres. Entonces al estarlo recargando nos deben de salir estas tres líneas. Azul, rojo y amarillo. Quedó perfectamente recargados los cartuchos. Ya los podemos colocar en la impresora, ya tenemos ambos. Y ya nada más ahorita te explico lo de los niveles de tinta. En este caso ya recargamos los dos cartuchos. Nosotros si los recargamos en papel, nos deberían de pintar así. Esto es un cartucho perfectamente recargado. El negro igual. Pintar una línea. Eso quiere decir que está recargada. Antes de meterlos, es importante siempre limpiarlas esta parte de abajo. Aquí con papel. Quitando el exceso de tinta. Y aquí si tuvieras alcohol de farmacia o tantita agua, los limpiamos que queden secos para colocarlos en la impresora. Los vamos a colocar en la impresora y al meternos, nos va a seguir diciendo que los cartuchos están vacíos o agotados. Ya nunca te los va a recargar como llenos. Nunca te los va a recargar en la impresora como llenos. Porque ese nivel de tinta que te marcaba en la impresora de lleno viene en este chip. Que se acaba. Es un software. Pero estos cartuchos, aunque marque que estén vacíos, nos dejan imprimir. Cuando los colocamos, tal vez primero esté la advertencia de que están por agotarse. Eso quiere decir que en tu impresora el botoncito que es de BK y CL van a estar fijos en amarillo. Cuando mandes imprimir una vez recargados estos, tal vez unas 10 o unas 20 páginas, va a empezar a parpadear el foquito del triángulo junto con BK o CL. Va a ser primero con uno. BK significa negro, CL color. Puede ser que primero te empieces a parpadear BK y triangulito o CL y triangulito. O tal vez los dos a la vez. ¿Qué vamos a hacer? Dejar presionado el botón de stop en la impresora durante 10 segundos. Se tiene que apagar el del triángulo y siempre va a quedar parpadeando BK o CL. Diciendo que el cartucho se agotó y que está vacío, pero te va a dejar imprimir. Te vas a dar cuenta que no tiene tinta. Cuando ya pinte un borroso, es cuando tendremos que recargar de nuevo. Cuando nos salga este aviso en la computadora de que el cartucho de tinta se haya agotado y ya no te deja imprimir y pausa la impresión, lo único que vamos a hacer es dejar presionado en el botón de la impresora el botón de stop. Durante 5 segundos lo dejamos presionado y en la computadora se va a quitar este aviso de que el cartucho de tinta se agotó. Esto lo hace cuando según el nivel de tinta ya se acabó el cartucho y te pide que se sustituya ese cartucho, pero no va a ser así ya que tú tendrás tus cartuchos llenos físicamente porque los recargaste y aunque la computadora te marque que ya se agotó la tinta y que no tienen tinta, te dejará imprimir. Y siempre que mandes a imprimir te van a salir estos dos cuadritos en blanco diciendo que ya no tiene tinta tu cartucho. Y en la impresora primero se va a poner fijo CL o BK, se van a poner fijos en amarillo los botoncitos y cuando ya se agota el nivel empieza a parpadear ya sea BK o CL junto con un botoncito que tiene una alerta y es ahí cuando ya vamos a dejar presionado stop durante 5 segundos. Ya que lo hagas ya te va a dejar imprimir de nuevo y te va a dejar imprimir sin ningún problema y siempre va a decir que están vacíos y tú vas a saber que tus cartuchos están llenos físicamente porque los recargaste. Cada que imprimas 180, 150 páginas se van a recargar ya que cuando tú mandas a imprimir en tu hoja te va a salir en blanco o borroso a eso quiere decir que ya necesitan tintas y vuelves a recargarlos. Y vuelves a recargar los cartuchos y ya nada más llevas tu conteo y cada que tu página salga en blanco quiere decir que necesitan tintas y los vuelvas a inyectar. Por último te dejaré un video para que me entiendas mejor y ahí explico bien qué hacer cuando ya nos marca nivel bajo de tinta únicamente velo y ahí te explico paso a paso cómo desactivar ese nivel y qué es lo que tienes que hacer. Cuando estés imprimiendo y te salga este mensaje que dice es posible que la tinta se haya agotado del siguiente cartucho aquí primero puedes ir negro en este caso está marcando el cartucho negro como vacío el de color todavía con un poco de tinta no te deja imprimir en la impresora se prenden estos dos, BK y triangulito. Eso quiere decir que el cartucho negro al nivel se le acabó. Lo único que vamos a hacer es dejar presionados estos 10 segundos y se apagará el alerta. Ya siempre va a quedar tintando este. Te vas a ir aquí en la computadora que está vacío. Se quitó el mensaje de que está agotado y aquí te vas a ir que está vacío siempre pero te va a dejar imprimir. Puede ser que primero lo pida con negro y después con color o ves iguales al primero color y después negro. Lo único que hay que hacer es apreciar una stop en la impresora hasta que se apague el alerta y ya siempre van a quedar tildando BK, FL y aunque te digan que están vacíos te va a dejar imprimir.